Los costos fijos y variables de tu negocio son los más importantes por tres razones principales. Número uno, una clasificación incorrecta de un costo de tu negocio puede distorsionar por completo tus precios, ganancias y análisis financiero para controlar tus costos y por lo tanto tomar malas decisiones que afecten a tu negocio. Número dos, por desconocer el comportamiento de este tipo de costos, en el 90% de los casos no se incluyen todos, como las depreciaciones, lo que provoca que a la larga no generes ganancias porque desembolsas dinero en costos no contemplados e incluso puedes hasta quebrar. Y número tres, son la base para saber lo que te cuesta producir u ofrecer cada uno de tus productos o servicios y por lo tanto poder analizar qué tan competitivo es tu producto de mercado y saber qué hacer para generar mayores ganancias. Además, en esta nueva economía, los costos de un negocio, sea un negocio físico o digital, se vuelven más importantes como en ninguna otra época por la competitividad que hay actualmente. Es decir, estamos en una economía con una gran saturación de productos y servicios en el mercado donde ningún sector o producto se salva. Por esa razón, ser productivo y competitivo se vuelve fundamental si quieres generar ganancias. Por otro lado, todos nosotros estamos enfrentando problemas ecológicos de diferentes formas. No nos podemos dar el lujo de desprender recursos. Debemos ser responsables y tomar conciencia para no sobreexplotar nuestro planeta. Por eso en más razones es importante conocer los costos fijos y variables de un negocio. Y sin más que decir, comenzamos con la explicación. Los costos fijos de un negocio son todos aquellos que permanecen constantes durante un rango relevante de tiempo y generalmente se tienen que pagar cada cierto periodo de tiempo. Esto quiere decir que no están ligados directamente con la producción de tus productos o servicios. Produzcas o no, ofrezcas tus servicios o no, vendas o no, tienes que pagar esos costos. Algunos ejemplos de los costos fijos. Renta de la oficina o local donde trabajas. Pago de servicios como luz, teléfono, crédito de celular, gas, agua, etc. Materiales de oficina y gastos de administración como papel, tinta de impresora, internet, viáticos, etc. Salarios con sueldo fijo y también en los costos fijos entran las depreciaciones y amortizaciones que pueden ser desgaste de toda tu maquinaria o mobiliario de oficina, pago de seguros o deudas, suscripciones anuales como página web, etc. Posteriormente crearé un video para las depreciaciones y amortizaciones porque tienen un comportamiento particular y también son fundamentales para tener un negocio saludable. Ahora bien, se pueden clasificar los costos fijos en categorías y es recomendable que lo hagas porque tendrás mayor orden y claridad para saber en qué gasta más tu negocio y por lo tanto tomar mejores decisiones. Existen tres categorías y son. Número uno, costos de venta. Son todos aquellos costos que se encargan de promocionar o transportar tu producto o servicio al consumidor y obviamente no estén ligados directamente con la venta del producto o servicio. Algunos ejemplos, publicidad fija, suedo del diseñador, depresión del camión que reparte, etc. Número dos, costos de administración. Son todos aquellos que son necesarios para realizar trámites y movimientos internos de tu negocio. Algunos ejemplos, materiales de oficina, sueldos administrativos, pago de teléfono, internet, luz, página web, etc. Y número tres, costos de producción, mejor conocidos como GIF. Son todos aquellos que se consideran importantes para el proceso de producción de tu producto o servicio pero que no están ligados directamente con su elaboración. Por lo tanto, estos costos sólo entrarían para aquellos negocios que elaboran productos ya sea desde cero como la extracción de minerales o se modifican de alguna manera como por ejemplo crear autopartes para automóviles. Ejemplos de costos de este tipo, sueldo del supervisor de la fábrica, costos del edificio de la fábrica como la luz, teléfono, depreciaciones de la maquinaria, etc. Por lo tanto, si tú ofreces servicios que no necesitan materia prima, ofreces bienes intangibles, compras y vendes productos, no es necesario agregar o tomar en cuenta esta categoría. Al final veremos un cuadro analítico para saber cómo administrar estas categorías con mayor practicidad. Los costos variables son todos aquellos que fluctúan y experimentan variaciones cuando se modifica la actividad, producción o volumen, según sea el caso, de tu producto o servicio. Es decir, sin esos costos, tu producto o servicio no se puede crear, entregar o vender. Ejemplos de costos variables, el gel o shampoo utilizado en un corte de cabello, la comisión que se debe pagar al utilizar una terminal para vender tu producto, sueldos pero que los pagues por cada hora trabajada o producto creado, la gasolina para entregar el producto o el pago que haces a una empresa por enviar tu producto a domicilio y obviamente todo tipo de materia prima e insumos necesarios para crear tu producto o servicio, como aluminio, madera, vidrio, cemento, etc. También los costos variables se pueden clasificar con la misma finalidad que con los costos fijos, tener mayor claridad y organización para lograr controlarlos y tomar mejores decisiones. Y también existen tres categorías mucho más intuitivas que con los costos fijos. Número uno, materia prima. Son todo tipo de materiales e insumos necesarios para crear un producto u ofrecer un servicio. Por ejemplo, la malta utilizada para producir cerveza, el tabaco para producir cigarros, la madera para producir un mueble o cables o un módem para ofrecer un servicio. También son aquellos insumos que se requieren para proteger, envolver y entregar tu producto o servicio como una caja de cartón, bolsa, gasolina, etc. Número dos, mano de obra. La mano de obra son aquellos empleados que ayudan directamente en la transformación del producto o el ofrecimiento de un servicio y además se paga por cada bien producido o servicio ofrecido. Ejemplos, mecánico, soldador, artesano, asesor, consultor, etc. El punto aquí es que se pague por hora o producto creado. Y número tres, comisiones. Son aquellas comisiones que se necesitan pagar para poder entregar cada producto o venderlo. Ejemplos, comisión del vendedor, comisiones por utilizar terminales para vender el producto, comisiones de venta por internet, para entregar a domicilio, etc. Ahora bien, te comparto este cuadro donde como podrás observar están los costos de un negocio organizados por las categorías que hemos visto. Del lado izquierdo están las categorías de los costos fijos que como vimos son costos de venta, costos de administración y los GIF. Y del lado derecho están las categorías de los costos variables como materia prima, mano de obra y comisiones. Puedes hacer un cuadro igual o similar a este para que anotes cada uno de tus costos en la categoría correspondiente y una vez que lo hagas, sumes todos tus costos por categoría para observar cuál de ellas es la que más te hace desembolsar dinero y analizas qué puedes hacer para minimizar esos costos y mejorar tu rentabilidad. En el 90% de los negocios siempre hay costos innecesarios y que se deben de eliminar. Así que analiza cada costo de tu negocio y pregúntate objetivamente si aporta valor a tu cliente y tu negocio o definitivamente no. Y en caso de que no, elimínalo. Esto será todo para los costos fijos y variables. Próximamente será un video para las depreciaciones y amortizaciones y también sobre los costos unitarios que son importantes para medir tu competitividad con el mercado y saber cuánta ganancia puedes abarcar. Te invito a que te suscribas al canal y cualquier duda que tengas puedes dejarla en los comentarios o contactarme por mis redes sociales. Nos vemos en el próximo video.